¿Qué habrá pasado? Un coche no explota así como así. Para mí que eso fue premeditado. Eso fue un homicidio. Jessica, ¿tú sabes algo al respecto? Para mí que tú sospechas quién pudo haberlo matado, ¿no? No, a mí no me pregunten eso. Yo no puedo, no sé. Buenas, buenas noches. Vi tu recado, Ramiro. Vine porque tenías noticias de mi papá, ¿no? ¿Por qué lloras? ¿Acaso mi papá? No, no, no. Él no sabemos en dónde esté. Pero, Sebastián, Emilia está muerta. Dios mío. Pero, pero, ¿cómo fue? Explotó el coche de Macario y ella estaba adentro. Pobre. Sebastián, Emilia antes de irse al pueblo pasó por aquí y le dijo a Jessica que estaba a punto de averiguar dónde estaba Lupe. Todavía no sabemos bien cómo estuvieron las cosas, pero tomando en cuenta lo que nos contó Jessica, es probable que Carmelo o Macario sean los culpables. No, no serían capaces de llegar a tanto. Pejos como esos son capaces de cualquier cosa con tal de que nadie se les ponga en su camino. ¡No! Yo no quiero que me maten. Jessica, ¿de quién hablas? Dinos. Tengo mucho miedo. Carmelo me puede hacer mucho daño. Él fue el que mató a Emilia. Claro, ya sabía yo que algo tenía que encontrar. Aún no estaba listo el cambio de apellido de Carmelo. Esto lo tienen que saber Sebastián y Catalina ahora mismo. Acabo que ya heredé todas sus propiedades. Y lo que es más importante, ya tengo a Catalina conmigo. Ella es mi esposa legalmente y jamás le voy a dar el divorcio. ¡No, Carmelo! Catalina no es tu esposa. ¿Qué dices? Que ni estás casado con Catalina, ni eres un Mendoza. ¿Y ahora tú qué te traes, Jessica? ¿A poco tú también te vas a poner a decir mentiras? Ninguna mentira, es la verdad. Te casaste con ella como Carmelo Mendoza, pero la sentencia del cambio de apellido todavía no se había otorgado. Apenas empezaban los trámites. Y por lo tanto, tu matrimonio no es válido. Y Catalina es libre para volver a casarse con Sebastián. No es cierto, Jessica. Dices eso nada más para molestarme. Ahí tienes la prueba de que Catalina no es tu esposa. Tú aún no tienes el apellido Mendoza como tampoco lo tenías cuando firmaste tu acta de matrimonio. Entonces, ¿el matrimonio es falso? Carmelo, tú nunca llegó a mentirarse. O sea, todo me unirá. Jessica, apártate. Ten cuidado. Carmelo, ya todo acabó. ¿No ves que no puedes hacer nada? Ni tengo que seguir contigo, ni puedes reclamar a mi hijo como tuyo. No, aquí no ha acabado nada. Van a ver cómo me voy a salir con la mía. Suelta a Catalina, Carmelo. Catalina es mía. O la deja su disparo. A ver, dispara. A ver, dispara, no quedas tan macho. Tírame a ver. ¡Cobarde miserable! Ya me quitaste el amor de don Lupe y el de mi hermanita Martina. Pero no me vas a quitar el de Catalina. No seas tonto, Carmelo. A Catalina no te la puedo quitar. Porque aunque te doy el aceptarlo, ella nunca ha sido tuya. ¿Me traicionaste? ¿Te atreviste a contarle? Es la verdad, Carmelo. Yo nunca he sido tu mujer y reconocelo, por favor. No es cierto. Catalina, sí. Sí fuiste mi mujer. Tú eres mi mujer y estamos esperando un hijo. Nadie creía tus mentiras, Carmelo. Y es mejor que te entregues a las autoridades y que me dejes ir ya. Por favor, date cuenta de que estás perdido, Carmelo. Entréjate. Es lo mejor que puedes hacer, Carmelo. ¡Quítate las llaves, por favor! No, no. No, Catalina. Nunca te voy a entregar. Y tú te vienes conmigo, Catalina. ¡Carmen! ¡Déjate, Carmelo! ¡No! ¡No me obligues a matarte! Si muero yo, también se muere Catalina. Ni creas que la voy a dejar. ¡Pero el amor de Dios, Carmelo! ¡Carmelo, no seas necio! ¡Padre, haga algo! ¡No permita que haya un crimen más aquí! No se atrevan a hacerme nada o Catalina se muere. ¿Qué ganas con llevártela? ¡Ella no es tu esposa y no te ama! ¡Ella no es tu esposa y no te ama! ¡Viviendo mi soledad, yo te amé! ¡Virías mis sentimientos y me marché! ¡Si digo que no te quiero sería mentir, pero prefiero ahora vivir sin ti. Y vengo, no a pedir perdón, aunque vengo con el corazón. Te digo, no fue traición, pues te quise con devoción, pero estaba cansada de vivir sin tu atención. Y vengo, no a pedir perdón, aunque vengo con el corazón. Amarte fue una obsesión y ese fue mi gran error. Ahora tú me culpas de que mueren por mi amor.